... Adelante, Fabián. Queridos dos másteres, en especial, Julio. ¿Quién quiere ser millonario? Yo claramente lo quiero ser y lo voy a ser. ¿Quién quiere ser millonario? Así ha empezado la charla y nos ha captado la atención. Nos ha hecho la pregunta y nos ha dejado a todos esperando. Silencio. No hemos respondido, pero estaba clarísimo que todos queríamos ser. Así es, ha empezado a captar nuestra atención y después nos has hablado de un libro de 500 páginas en 5 puntos que nos lo ha resumido perfectamente y a pesar de hablar de 5 puntos, no nos hemos partido en ningún modo. Has mantenido una estructura perfecta. Has hecho un resumen del libro que yo creo que a ninguno de nosotros nos hace falta volver a leer. Como que ni siquiera yo creo que no me lo voy a leer. Es un resumen perfecto. Ahí está. Con el punto que querías hacer y ejemplos. Sobre todo dándonos ejemplos para que nos quedase muchísimo más claro. Una charla fantástica. El toque es que me ha resultado un poco distante. Yo creo que si hubiesen metido un poco más de emotividad a cada uno de los ejemplos como poniéndonos a nosotros, oye, que si en este caso tú que estás gastando poco, yo creo que voy a ir en una moto mierdera. Y él es el siguiente, puede ser el siguiente millonario como captándonos ahí en ese punto de la atención, metiéndonos más en el papel, hubiese elegido incluso más fuerza de la creencia. Y simplemente un matiz a la hora de mostrar las formas de invertir de los distintos millonarios, parece que lo de Warren Buffett era muy sencillo. Es una persona que básicamente para él es como, los balances son como la música para Mozart. Es un hombre que lee muy bien y las cosas en ese sentido no son tan sencillas. Pero lo que sí que quiero resaltar es el humor de tus charlas. Es que, aunque era una charla seria y nos estabas explicando una cosa, empiezas de una forma, un humor, y sobre todo la conclusión dándonos otras opciones y no queremos trabajarnoslo tanto, que nos captan la atención y nos mantienes continuamente amenos y atentos. El resumen es fantástico de captar la atención con esa pregunta, nada más que tan simple, como lo has resumido y estructurado. Intenta atacar más por la emoción para que coja más fuerza e incluso sea aún más potente y sobre todo mantén ese humor que hacen que tus charlas sean muy amenas y no se entran dentro de las haces. Muchas gracias. 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 Gracias.